Primavera 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 Porque siempre que te miro reverdece mi esperanza y florecen mis amores Cuando te vi como primera me cautivaron tus encantos Y desde entonces primavera tú eres la musa de mi canto Y desde entonces primavera tú eres la musa de mi canto En tu risa se refleja la alegría de la dulce melodía De las aves cuando canta Y tus ojos te recuerdan al mirarte las noches primaverales de mi tierra vallenata Y cuando miro la nevada de tus montañas tan tranquilas Veo la pureza reflejada en tu belleza capesina Veo la pureza reflejada en tu belleza capesina Música 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 Música